Elisabeth Jiménez, que es una atleta formada, hecha en República Dominicana. Los buenos días a Elisabeth Jiménez desde París, Francia, en los Juegos Olímpicos 2024. Buenos días, bienvenida a Mañana Deportiva. Está aquí David Terrero, Rafael Lara, Frama Hernández y un servidor, Satosky Terrero. ¿Cómo te sientes, Elisabeth? ¿Qué tal? Hola, un saludo a todos. Muy feliz. Gracias por la invitación. Elisabeth, tu experiencia. Nárrale al pueblo dominicano sobre tu experiencia en los Juegos Olímpicos de 2024. Tus primeros Juegos Olímpicos con 18 años. Bueno, ha sido realmente increíble desde la Villa Olímpica, que es súper grande, súper linda. Muchísimos países, ver a los mejores nadadores del mundo compitiendo y nadar en la misma piscina. Un sueño hecho realidad y nada, la he pasado súper bien. No cambiaría nada y sí, la he pasado muy bien. En términos de tiempo, vi el tiempo ayer, pero ¿tú mejoraste tu tiempo o te quedaste igual? No, yo no mejoré mi tiempo. Mi mejor tiempo es 1-3, pero hice mejor tiempo de este año, ya que ha sido una temporada diferente, ya que fue que me mudé a los Estados Unidos para la universidad, que es donde estoy estudiando y nadando. Y nada, fue una temporada llena de cambios y sí. ¿Qué tanto te ha ayudado el proceso universitario en Houston en que tú estás, verdad? Sí. Ok, ¿qué tanto te ha ayudado eso con los entrenamientos en la universidad y todo esto? Bueno, los entrenamientos en Estados Unidos eran diferentes a los que yo hacía en República Dominicana. Era otra lengua, otras personas. Y fue un cambio, digamos que un poco drástico para mí, pero aprendí muchísimo. Los entrenadores son muy buenos y nada, no cambiaría nada de eso tampoco. Y me enseñó mucho ese primer año y espero volver mejor. Buenos días, Elizabeth. David te habla. Bueno, primero, ¿cómo entrenabas aquí? O sea, ¿era 100% algo que tú pagabas un entrenador? ¿Lo hacías por tu propia vía? O sea, ¿basado en tu conocimiento? ¿Y qué tan diferente fue ese entrenamiento de los Estados Unidos relacionados con el de República Dominicana? Yo empecé a nadar en República Dominicana. O sea, ahí fue que me crié y todo, en el equipo de los Mali se arrolló, ¿no? Al principio, como uno aprende a nadar, obviamente hay que pagar las clases y eso. Pero después ya empecé a entrenar con la selección en el Centro Olímpico. Y iba tres veces a la semana. Eso fue hasta que me mudé a los Estados Unidos. Y siempre he recibido apoyo de la Federación, de Creso y de muchas entidades importantes. Y por lo cual me siento muy agradecida. Y bueno, los entrenamientos en Estados Unidos, yo diría que allá se enfoca mucho en una sola prueba. Por ejemplo, en Dominicana yo entrenaba libre, distancia. En cambio, en Estados Unidos solamente entrenaba dorso, que es mi nado más importante. Y nada, allá también se entrena un poquito más corto y como más intenso. Y sí, esas son las diferencias que experimenté. O sea, ¿te sientes más cómoda en el dorso? Realmente me gusta el libre y el dorso por igual. Me gusta también el combinado, que es los cuatro estilos. Pero a mí me gusta entrenar todo, en vez de entrenar un solo estilo. ¿Qué estatura tú tienes, Elizabeth? Yo mido 5, 10, casi 5, 11. ¿Qué tan importante es la estatura en natación? Realmente yo considero que en la natación no importa. O sea, muchos dicen que sí, pero yo siento que una persona, la talla no importa tanto. Porque yo he visto muchos nadadores muy buenos, que son pequeños, o mucho más pequeños que yo, y me han ganado. O han sido medallistas olímpicos. O sea, como que eso no tiene mucho que ver. Elizabeth, Franmer Hernández, ¿con qué aprendizaje te queda estar ahí en los Juegos Olímpicos, frente a 36 competidores, y tú estar ahí, ¿con qué te quedas de esa experiencia? Bueno, me quedo con las... O sea, ¿cómo lo explico? Me quedo con las ganas de haberlo hecho mejor, pero yo sé que lo di todo, así que me siento satisfecha con lo que hice. Pero me hubiese gustado que lo que entrené y todo se haya reflejado más. Pero así fue que salió. Aprendí que así son las cosas en la vida, y que de eso se aprende, y que el deporte da revancha. Y es lo que quiero actuar en un futuro. O sea, que lista ya, desde ya para 2028. Claro que sí. Lista para el siguiente ciclo olímpico. Exacto, eso te iba a preguntar, que a todo esto, para los que escuchan a Elizabeth, ella tiene 18 años. Sí, claro, es que falta mambo. Fácilmente se puede convertir en la atleta con más Juegos Olímpicos. Y va a una sola, pero tiene 18 años. Exacto, quería señalarle eso a los radioescuchas. Pero, ¿cómo se compone un ciclo olímpico en natación? O sea, ¿cuáles competencias tú tienes que aprobar, competidores y demás? ¿Cómo se compone ese ciclo olímpico en esa disciplina deportiva? Bueno, el siguiente ciclo olímpico empezaría con los Juegos Panamericanos Junior del año que viene, en Paraguay. Luego serían los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo, lo cual me emociona mucho porque va a ser en casa. Y luego los Juegos Panamericanos y también los Juegos Bolivarianos y luego ya las Olimpiadas. Elizabeth, continúa, continúa, discúlpame. No, ya. Elizabeth, en el caso de ustedes o de ti específicamente, ¿tú estás con un entrenador, con tu entrenador dominicano o allá? ¿Viajó tu entrenador? Sí, Henry Reyes. Henry Reyes. Y también yo entreno con Curi, Curi Roberto Peña, cariñosamente Curi. El duro de Arroyo Hondo. Mis dos entrenadores del club Arroyo Hondo. Lo que pasa es que Curi es mi entrenador del equipo donde yo entreno. Entonces Henry es el entrenador nacional de la selección. Pero el mejor de todos es Julio, que me enseñó a Declan a nadar. Julio, el mejor, el propio Julio. Julio también. Claro. Ok. Elizabeth, entonces tú dices que Creso te ha dado apoyo, tú dices que la federación te ha dado apoyo, pero tú conseguiste una beca, ¿verdad?, para Houston, en la Universidad de Houston o en el estado de Houston. En la Universidad de Houston yo tuve una beca de 100%. O sea que no tengo que pagar nada. No, no. Y sí, gracias a Dios. El deporte de la natación, mucha gente cree que tu familia tiene que tener dinero, que debe ser clase alta. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Miren, la natación es un deporte caro realmente. O sea, yo en mis inicios era complicado como conseguir los trajes de baño o lo que uno usa, chapaleta, pade, lo que uno usa para entrenar. Al principio era como complicado conseguir esas cosas porque eran súper caras. Todavía sigue siendo súper cara. Y entonces, sí, la natación es un deporte que se necesita apoyo para uno poder continuar y subir el nivel. Un atleta de alto rendimiento en natación, ¿cuántas veces se entrena al día? Al día se entrena una vez o dos veces. O sea, yo entrenaba tres veces a la semana, hacía doble sesión y los otros días una sesión y tres sesiones a la semana de gimnasio. O sea, nueve sesiones de agua y tres de gimnasio. De gimnasio. De gimnasio. O sea, pesas y esa cosa. Exacto. ¿Y tú tienes un entrenador en esa área también? ¿O es solo el mismo Henry? En Dominicana es Henry Calderón, el entrenador físico. Ok, ok. ¿Cómo tú vislumbra el futuro de República Dominicana en natación? A propósito de que solamente, digo, no solamente en términos expectivos, de que hubo dos clasificados a los Juegos Olímpicos. Pero me imagino que hay más talento aparte de ustedes dos. Sí. Ahora mismo siento que por la rama masculina hay muchos nadadores buenos. Hubo una buena competencia ahí. Al igual que la rama femenina. Y siento que como que cada año se va poniendo mejor. Vienen más muchos jóvenes que sacan la cara por el país. Y también otros atletas como Josué Domínguez, Andrés Martígena, que siguen luchando y nadando por el país. También Denser González. Y nada, eso me pone muy feliz que la natación está subiendo mucho su nivel. Y nada, eso me emociona mucho. Por ejemplo, para Santo Domingo 2026, que se tienen muchas expectativas nosotros los nadadores. Finalmente, de mi parte, sabemos que hay muchos talentos. Ya acabas de mencionarlo. Me imagino que al ver a esos nadadores de otros países desarrollados, subdesarrollados, del jeque si yo cuánto. Pero los países de élite del mundo, ¿qué le falta a la natación dominicana para que emprenda real y efectivamente su vuelo hacia el éxito? Bueno, yo diría empezando que hay pocas piscinas en Dominicana. Por ejemplo, nada más hay piscinas de 50 metros, que es la que se compite en las olimpiadas y las competencias de mayor nivel. Solamente hay piscinas de 50 metros en Santo Domingo, en Santiago y en La Vega. Y hay una piscina abandonada, escuché. En La Romana. En La Romana. Exacto. La de los sueños. Entonces, yo siento que si se pudiese invertir en piscinas y en otras provincias así, debe haber muchos talentos ocultos por ahí. Y que los apoyen. O sea, eso sería increíble para que la natación pueda, que más personas puedan nadar. Y porque yo empecé a nadar, no, a mí no me inscribieron pensando que yo iba a llegar a una olimpiada, a mí me inscribieron para yo, para nadar y ya, para yo aprender. Claro. Entonces, ahí es que empieza realmente cuando niños aprenden a nadar y les empieza a gustar y lo quieren hacer como un hobby y después tomárselo en serio. Eso es lo que realmente ayudaría a crear como más atletas. ¿Lo que más te impresionó de los Juegos Olímpicos? ¿Lo que más me impresionó? Sí, la piscina, Catiledeki, si la viste, qué sé yo. Bueno, yo creo que lo que más me impresionó fue la Villa Olímpica, que es tan grande y ver tantos países. Y lo más chulo es como cambiar pines o hablar con ellos y tirarse fotos con ellos, los juegos que hay también, no puede compartir. Entonces, eso como que me gusta tanto, este ambiente como de atletas. ¿Te topaste con alguna figura que tú soñaste allá en la Villa Olímpica? O sea, me voy a tirar esa foto con este tipo, con esta tipa, por ejemplo. Bueno, yo, el entrenador de Michael Phelps, Bob Bowman, hoy mismo me tiró una foto con él. Y es una gran figura en la natación. Así que me puse muy feliz. Ok. ¿Y cuántos pines recolectaste? ¿Con cuántos pines vienes? No lo he contado, la verdad. Me di cuenta que tengo varios que están repetidos. Ah, nada. Y cuenta me di. Uy, de los mismos países. Ah, ok. Pero me llevo mucho, sí. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias. Un mensaje, si se quiere, al pueblo dominicano que ha seguido tu trayectoria y ha dado como bueno y válido tu participación en unos Juegos Olímpicos, especialmente por tu edad, 18 años. Nada, yo le quiero dar las gracias por verme, levantarse a las 5 de la mañana, verme, grabarme. Eso me puso tan feliz como salir de la piscina y ver que tantas personas estaban pendientes y se levantaron tan temprano para ver. Eso me llenó de mucha felicidad. También quiero decirles que nada es imposible. Yo, como dije, a mí me inscribieron a nadar, pero nadie, no se pensó que iba a llegar de que uno hace olimpiadas tan pequeñas. O sea, es un sueño hecho realidad. Y nada, eso quiero dejarle al pueblo. Gracias, Elizabeth, de verdad. Aquí tienes en Mañana Deportiva una casa para lo que necesites. Y saludos a tus padres, que tuve el honor una vez de conocerlos ahí, como te dije ayer, durante una sesión de terapia tuya. Y mía también, con Villalona, en voleibol. Muchas gracias a ustedes. Bien, gracias. Era la nadadora olímpica Elizabeth Jiménez, directamente desde Francia, París. Donde, desde París, Francia, donde se celebran los Juegos Olímpicos. Muy buen manejo tienes a muchos. Sí, 18 años, se empresa bastante bien. Y la verdad es que nosotros todos, los dominicanos y dominicanas, debemos sentirnos orgullosos. Tremendo, tremendo, excelente. 18 añitos y tremendo manejo. Y caramba, primera participación arribando a la mayoría de edad. Estamos hablando que a los 22 vas a tener dos. En la otra. Dios mediano. Por eso que yo te digo, con suerte, porque hay que clasificar primero, ¿verdad? La ayuda del Dios. Hay que clasificar, pero con suerte se puede convertir fácilmente que antes de los 30 años tenga cuatro Juegos Olímpicos. Cuatro Juegos Olímpicos. O sea, mucho. Señores, una pequeña pausa. Esto es Mañana Deportiva.